Estás viendo el momento exacto de la tragedia. Varios autos circulaban por el gran puente Francis Scott Key de Baltimore cuando un barco carguero se estrelló contra su estructura y lo derrumbó. Es muy probable que haya víctimas fatales. Los rescatistas no tienen la cifra exacta de personas desaparecidas, pero calculan que sean entre 6 y 20. Las llamadas de emergencia al 911 comenzaron a llegar alrededor de la 1.30 am hora del este de Estados Unidos de este martes 26 de marzo. Desde esa hora y hasta el momento en que se hizo este video solo han sido rescatadas dos personas. Una sin lesiones y la otra fue trasladada de emergencia al hospital en estado grave, según informó el jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, James Wallace.